La gestión del gobierno y la labor del presidente de la república, Luis Guillermo Solís, comienza a bajar de calificación. Esto según la última encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos, el CIEP. Baja el apoyo o la percepción positiva sobre el rumbo del país, sobre la gestión del gobierno. Baja la nota que se le da al presidente, de un poco por encima de 7 a 6.6, de una escala de 0 a 10. Baja la nota que se le da al gobierno, que le dan las personas al gobierno. Entonces, son una serie de indicadores y no uno puntualmente los que indican que hay un menor apoyo. Veamos algunos datos comparativos. Mientras que en julio del 2014, un 46,7% opinó que la gestión del presidente fue entre mala y muy mala, en la última encuesta esa cifra se elevó a un 60,6%. Visto de otra forma, en julio, un 27,9% consideraba la labor del gobierno como buena. Pero en la encuesta de diciembre, esa cifra disminuyó a un 17,3%. Ante esto, ¿cuál es la reacción y la opinión del propio mandatario del país? Así se refirió en una entrevista concedida a los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Entonces a mí, lo de caer en las encuestas me parece natural. Más bien, le doy gracias a la vida y a la ciudadanía de que sigue creyendo en un sector muy importante, de que lo que estamos haciendo va para adelante y vale la pena. Pero la última encuesta es la que se haga al final de mi gobierno. De aquí a allá, será como las olas del mar que van y vienen, a veces estaremos en creciente y otras estaremos en bajante. Otro de los hallazgos sobresalientes de la encuesta fue que un 35,8% de la población no supo identificar cuál ha sido la decisión más acertada de Solís y un 21,4% respondió que ninguno. La encuesta fue realizada por vía telefónica a 800 personas seleccionadas al azar y fue dirigida por docentes de la Escuela de Ciencias Políticas y funcionarios del CIEP.